Salsero, salsero, salsalza, pal bailador Salsero, salsero, salsalza, pal bailador Salsero, salsero, salsalza, pal bailador Aunque te quiero con toda mi alma, nada contigo Evitaré una nueva rutina con nuevos amigos Arrepentida, mira, te digo que estás arrepentida No quiero nada contigo Por eso yo les propongo este pacto desde hoy Para que no muera mi salsa, por favor Vamos a hacer un pacto entre salseros Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Esa negrita es tan que habla como llegó a Esa mamota patea Y sigue Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego mamacita, mira, la jicotea ya no puede caminar Porque le falta una patita, no da pa' delante, tampoco pa' atrás Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea Fuego a la jicotea para que suelte a Dorotea